Bueno, con Rosario, después de mucho tiempo, haciendo música, pero música ahora bastante movida para que vayan ustedes. Y dice, vamos a verlo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aunque mi vida está de sombras y de reglas, no necesito amar, no necesito amar. Y yo comprendo que amar es una pena, una pena y amor en el infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer, no querida. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 ¡Gracias!